propio y estás aquí buscando cómo escribir de manera persuasiva, sabrás que es muy fácil tener en algún momento un número de clientes o una cantidad de trabajo por delante que te supere. Cuando empiezas tienes poco y al final más o menos te vas manejando porque tienes primero uno, luego otro y además te vas sintiendo súper bien mientras vas avanzando, entregando tareas y diciendo, ostras, este es el trabajo que estaba buscando. Pero el problema es que poco a poco ya no tienes uno, si no empiezas a tener uno, otro, otro, otro y una de las principales tareas que tienes que tener como emprendedor es aprender a gestionarte para conseguir hacerlo de la mejor manera posible y poder irte a la cama con la idea de haber acabado lo más importante, de sentir que lo estás haciendo bien y que no estás pues dejándote llevar por todas estas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, en este episodio del podcast lo que quiero hacer es explicarte la técnica que utilizo yo, que la llamo la estrategia del cliente estrella, para poder cada día enfrentarme a lo más importante y poder irme a la cama con la idea clara de que por lo menos lo que tenía que hacer sí o sí está terminado. Estás escuchando Copymelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy, que es el 431, hablamos de la técnica del cliente estrella. ¡Al lío! Mira, cuando te das cuenta de que no tienes tiempo, te agobias y trabajas todavía peor. Y esto sinceramente es una mierda. Sin que te des cuenta, por efecto de la presión y del estrés, empiezas a bajar el ritmo y además de bajar el ritmo, cada una de las tareas que haces son un poco peores en calidad de las que estabas haciendo antes. Y oye, yo no te digo que un poquito de presión no sea bueno porque muchas veces cuando estás un poco más perezoso y esa sensación de estar vago es lo que hace que no avances, tener la fecha límite muy cerca hace que te pongas las pilas y digas ¡Ostras! Esto lo saco sí o sí por mis narices, ¿no? Pero claro, también hay posibilidades de que pase lo contrario, de que tengas tiempo, de que estés bien, pero estés tan estresado que de alguna manera sientas que no puedas avanzar. Y yo he estado ahí, te lo aseguro, y soy un yonki de las tilas para momentos como estos, para intentar bajar un poquito las revoluciones y pensar con la mente tranquila. De hecho, una de las razones por las que quiero hacer este podcast es porque el otro día estaba charlando con un amigo de Creatividad S.A., que es un libro del fundador de Pixar en el que habla de que, bueno, te puedes imaginar que en los orígenes de la compañía las sensaciones de estrés y ansiedad adentro eran enormes. Primero porque no se ven si iban a poder sacarla hacia adelante, pero también porque cuando luego entró una persona llamada Steve Jobs a la misma, pues les ponía muchísima presión, muchísimas tareas por delante y a veces se sentían superados. Así que en el libro hay un capítulo que dedican, que por cierto está súper chulo, a explicar lo que vienen a ser las diferentes técnicas para liberarse de esta presión que utilizaban dentro de la compañía. Esto es súper interesante y te lo recomiendo un montón. Total, que te quiero contar yo en este episodio lo que utilizo yo conmigo para que puedas hacerlo de la mejor manera posible. Como te decía, la llamo la estrategia del cliente estrella y básicamente tiene el objetivo de seleccionar cada día un objetivo principal o con mucho tres secundarios para sí o sí haberlos acabado y que, bueno, ir trabajando en ellos a lo largo del día y poder irme a la cama sintiendo estoy avanzando, estoy haciendo las cosas bien, el negocio tira hacia adelante. Además, esto es un poco el consejo de emprendedor que te quiero dar hoy. Ten siempre una meta principal y un conjunto de secundarias que quieras acabar ese día. La principal es prioritaria y el resto, conforme vayas teniendo las de antes acabadas, pues te vas centrando un poquito más en ello. Así que, bueno, ahora que todo esto está claro, déjame contarte qué es el cliente estrella. El cliente estrella es un cliente para el que tengo que terminar una determinada tarea sí o sí en ese día. Te voy a poner un ejemplo. Aunque tú estás escuchando esto el lunes, yo lo estoy grabando a domingo y la verdad es que yo mañana tengo que entregar una serie de lead magnets que tengo que hacer para un cliente para que los empiece a hacer, ¿vale? Los lead magnets eran bastante, bastante grandes y me ha tocado currar en ellos pues bastantes horas, ¿no? Entonces, a lo largo de la semana mi cliente estrella ha sido siempre él porque sabía que le tenía que meter muchas horas para conseguir el resultado oportuno y que de otra manera hubiera sido imposible, ¿vale? De esta manera, a pesar de que, como te he contado alguna vez, yo voy por un mecanismo de bloques, entre todos los bloques voy metiendo siempre al cliente estrella para avanzar, avanzar y avanzar. Aunque ahora te contaré también que esto para mí es peligroso porque a veces en los días donde todavía no está la fecha límite pegada y tengo un poco más de tiempo y de margen de maniobra, a veces me he descubierto como avanzando a pequeños saltitos con la excusa de, bueno, como estoy volviendo todo el rato, al final avanzas. Pero al final lo tienes que tratar como si fuera un cliente más en cada ocasión y avanzar, avanzar, avanzar. Como te decía antes, no se trata de un cliente como tal sino de tarea estrella. Es que esto para mí es muy importante. Puedo tener para un mismo cliente siete cosas distintas, pero a lo mejor la tarea estrella es solo una. ¿Por qué? Porque es la que me va a dedicar, me va a requerir más tiempo, es la que me va a requerir más energía, es la que va a requerir que esté más encima y evidentemente todo esto importa, ¿vale? Entonces, una de las claves que yo tengo y una de las máximas es que como mucho me coloco tres tareas estrella por día, solo tres. Y estarás preguntándote, ¿por qué? Porque en el momento en el que te dejas colocarte más, al final pasa que tienes ahí un cúmulo de tareas que hace como cuello de botella y no puedes avanzar al resto. Te está bloqueando, está impidiendo que vayas hacia adelante. Tres son un buen número para ir volviendo cada cierto tiempo y sentir que avanzas de manera correcta, ¿vale? Pero de verdad, vigila mucho esto porque esto es algo que a mí me pasan muchas ocasiones y es que digo, venga, va una más y luego empiezo a apuntar, apuntar, apuntar y me doy cuenta de que estoy anclado a esa tarea y que no consigo avanzar de ninguna manera posible. Y oye, yo creo que se puede hacer las cosas mejor, ¿vale? Entonces, yo lo que te diría es que seleccionaras a ese cliente que es importante, elegieras las tareas más claves y te pusieras una meta por día. Quiero hacer esto hoy, quiero hacer esto otro, quiero hacer esto. De hecho, yo te aconsejo, esto por lo menos es algo que hago yo. Siempre que me apunto en mi aplicación de tareas las tareas que tengo por delante, me pongo la fecha en la que tengo que entregarlas. De tal manera que yo sé siempre, y de hecho también luego lo vuelco en mi calendario de Apple, tengo siempre claro qué tengo que hacer y para cuándo es esto, qué tengo que hacer y para cuánto es esto, qué tengo que hacer y para cuándo es esto, porque de esa manera sé en qué me tengo que centrar, sé cómo tengo que hacerlo y en definitiva tengo el tiro mucho más centrado. Así que bueno, vamos con las claves de este episodio para que no te pierdas nada y puedas empezar a aplicar la estrategia del cliente estrella desde ahora mismo. Clave número uno, un cliente estrella o una tarea estrella es esa tarea que tienes que acabar sí o sí antes de irte a dormir y que irte a dormir antes de haberla acabado es que te has organizado mal. Número dos, el objetivo es que te pongas con mucho tres máximas al día para no poder avanzar. Ojo, puede ser que tengas tres, acabes una, tengas muchas tareas por detrás y cambies la que has acabado por una antigua. Esto a mí sí me parece interesante, aunque siempre con la conciencia de que esa nueva no la tienes por qué acabar, sino que lo que vas a hacer es darle el empujón y mañana a lo mejor sale de titular a la hora de plantear la estrategia. Y por último, que te comprometas. Al final todo esto funciona cuando te comprometes a hacer las cosas bien, todo esto funciona cuando tienes ganas de sacar los proyectos hacia adelante y cuando disfrutas con ellos. Entonces, muchas veces yo tengo proyectos en los que no acabo de estar cómodo y es porque no le he metido suficientes horas. Cuando le empiezo a meter horas y empiezo a ver, ah, vale, esto es así, esto es así, la cabeza me hace clic, pues suele ser bastante más sencillo. Así que nada más. Espero que te haya gustado este episodio del podcast y ya sabes que si tienes cualquier duda me la puedes dejar abajo en los comentarios y te contesto en menos de 48 horas. También te animo a que te pases por la academia si todo esto del copywriting te interese para convertirte en el copywriter que estás destinado a ser. Y por último y todavía más importante, deja un me gusta en iVoox y en YouTube, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. Comparte este episodio con cualquier persona que sepas que necesita más organización y suscríbete a tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos mañana martes a las 7 de la mañana en Copimelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Adiós.